Música Hola, mi nombre es Carito y lo que a mi me llega es el bullying en el salón lo que pasa es que la vez pasada en mi salón hubo un chico, como es medio gordito se compró su pan y comenzaron a molestarle y cogieron el pan y se lo tiraron a la basura y le dijeron que no debía comer eso porque había mucha grasa para él y iba engordar más Me gustaría que no haya el bullying tanto porque todos somos iguales y no debe de haber desigualdad ni racismo en ninguna parte porque todos somos seres humanos y tenemos sentimientos Que haya bullying en mi salón a mi me llega